San Carlos llega con muy buena salud a estos 50 años, llega con unas exposiciones que hemos preparado precisamente para esta gran celebración, que es una exposición que se llama Evocaciones, la cual va a tratar sobre coleccionismo y que está curada por la doctora Ana Garduño. San Carlos se integra a una realidad, que es la realidad mexicana y que es la realidad en la que todos debemos de participar. Bueno, San Carlos es una abstracción en el tiempo. La colección de San Carlos es una colección espléndida y está perfectamente bien montada en unas salas renovadas hace dos años y medio. Vamos a tener también una exposición muy interesante y todas, como dije, enmarcadas en el 50 aniversario, que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Estamos muy contentos porque el museo llega en plenitud. Llega en plenitud en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la conservación de las 2020 piezas de arte europeo, que arranca, como ustedes saben, en el gótico y que va siguiendo los diferentes estilos de la historia del arte. El museo tiene, como lo he dicho, las espléndidas mejores 14 obras del gótico. Nosotros podemos hacer un recorrido por este estilo, que digamos es un estilo que inaugura la historia del arte, un estilo que está conformado básicamente por escenas religiosas, muy influido por el mundo de Bizancio. Yo creo que San Carlos, en este 50 aniversario, ya se inserta dentro de los mejores museos del mundo. El hecho de que nos presten colecciones que vienen de museos como el Prado, nos han prestado colecciones del Museo de Filadelfia, del ACMA, de Los Ángeles, de Lázaro Galdiano, es precisamente porque San Carlos cuenta con los estándares internacionales para recibir exposiciones de gran calado. Absoluto, claro. Su果es de Filadelfia Al!! uti. особya. activists en 他